En lo más profundo del monte de Efraín, un hombre llamado Micaía se encontraba inmerso en una revelación que cambiaría su vida. Entre las sombras de la montaña, se acercó a su madre con un secreto que llevaba en su corazón. Dijo Micaía, Madre, recuerdo los mil cien ciclos de plata que te fueron robados, y las maldiciones que pronunciaste sobre aquellos que los tomaron. Debo confesarte que el dinero está ahora en mi posesión. Lo tomé. Ante la revelación de su hijo, la madre de Micaía no reaccionó con ira ni condena, sino con una bendición que emanaba de lo más profundo de su ser. Dijo la madre, Bendito seas de Yahvé, hijo mío. En ese momento, una conexión sagrada se forjó entre madre e hijo, una conexión que trascendía la mera devolución del dinero. La madre, reconociendo la honestidad y el arrepentimiento en las palabras de Micaía, selló su bendición con la gracia divina. Dijo Micaía, Madre, no pretendí herirte con mi confesión. El peso de la culpa me impulsó a devolver lo que había sido tomado ilegítimamente. Busco la bendición de Yahvé en esta rectificación. La madre, con sabiduría materna, respondió con comprensión y amor, tejiendo un puente entre el arrepentimiento de su hijo y la gracia divina que iluminaba sus palabras. Dijo la madre, La honestidad y la rectitud siempre serán dignas de bendición. Que la devolución de este dinero sea un acto que fortalezca tu alma y que Yahvé vea tu sinceridad. La historia de Micaía, envuelta en el telar de la confesión y la bendición materna, se convierte en un relato de redención y restauración. La luz de la verdad brilla sobre el monte de Efraín, marcando un capítulo significativo en la vida de este hombre y en la conexión entre madre e hijo. Micaía, sintiendo el peso de la responsabilidad y movido por un deseo genuino de enmendar sus acciones, devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre. La devolución no solo marcó un acto de sinceridad, sino también el inicio de un giro inesperado en la historia. La madre, con una determinación inspirada por la fe, declaró que el dinero sería dedicado a Yahvé por su hijo. Una visión específica surcó su mente, una visión de una imagen de talla y una de fundición que representarían la devoción y el arrepentimiento. Dijo la madre, He dedicado este dinero a Yahvé por ti, mi hijo. Quiero hacer una imagen de talla y una de fundición como expresión de nuestra consagración. Te lo devuelvo con este propósito. Con un corazón lleno de gratitud y la certeza de que este acto tenía un propósito divino, Micaía devolvió el dinero a su madre. Ella, a su vez, tomó doscientos ciclos de plata y los entregó al fundidor, encargado de dar forma a la representación sagrada. Dijo la madre, Con estos doscientos ciclos, crea una imagen que simbolice nuestra entrega a Yahvé. Que la talla y la fundición expresen la sinceridad de nuestro arrepentimiento y la dedicación de este dinero a su gloria. Así, la obra del fundidor tomó forma, una imagen que encarnaba la devoción, la rectitud y la redención. La representación fue colocada en la casa de Micaía, convirtiéndose en un recordatorio visible de la conexión entre madre e hijo y de la misericordia divina que acompaña a los actos de arrepentimiento genuino. Este capítulo, impregnado de fe y dedicación, se suma al relato de Micaía en el monte de Efraín. Con el tiempo, Micaía, imbuido por un fervor espiritual, erigió una casa de dioses en su morada. Guiado por su búsqueda de conexión con lo divino, dio forma a un efod y terafines, elementos que simbolizaban su devoción y creencia. Dijo Micaía, que estas representaciones sagradas sean testimonio de nuestra dedicación a lo divino. Consagro a uno de mis hijos para que sea nuestro sacerdote, guiándonos en nuestra búsqueda espiritual. La casa de dioses de Micaía se convirtió en un lugar donde la fe y la espiritualidad se entrelazaban. Su hijo, consagrado como sacerdote, asumió la responsabilidad de liderar los rituales y ofrecer las plegarias en el hogar dedicado al culto. Dijo el hijo consagrado, Padre, asumo con humildad este papel. Que nuestras acciones y rituales se encuentren gracia a los ojos de lo divino. Sin embargo, la narrativa toma un giro al recordar que en aquellos días no había rey en Israel y cada individuo seguía sus propias inclinaciones. La ausencia de un liderazgo central permitía a las personas forjar sus caminos espirituales de acuerdo con sus propias creencias y deseos. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este fragmento final subraya la situación de Israel en ese momento, donde la autonomía individual prevalecía y cada persona seguía sus propias convicciones. La historia de Micaía, con su casa de dioses y la consagración de su hijo como sacerdote, se desenvuelve en un contexto de libertad espiritual sin un gobierno central. Este capítulo en la historia de Israel refleja la diversidad de creencias y prácticas en un periodo sin un líder que unificara al pueblo. En medio de la diversidad espiritual que caracterizaba aquellos días en Israel emerge la figura de un joven levita de Belén de Judá. Este forastero, miembro de la tribu de Judá, emprendió un viaje en busca de un lugar donde establecerse y encontrar propósito. Dijo el joven levita, busco un lugar donde pueda vivir y servir, donde mi presencia sea acogida. Parto de Belén de Judá en búsqueda de mi destino. En su peregrinaje, el joven levita llegó al monte de Efraín, donde el destino le llevó a la morada de Micaía. La casa, envuelta en la espiritualidad y las representaciones sagradas, se convirtió en un refugio para el forastero en su búsqueda de propósito y significado. Dijo el joven levita, He llegado a tu hogar, Micaía, buscando refugio y un lugar donde pueda contribuir con mi servicio. ¿Me recibirías en tu casa? Micaía, con su corazón abierto a las manifestaciones divinas y a los viajeros, acogió al joven levita en su hogar. Dijo Micaía, Bienvenido, joven levita. Que este lugar sea tu morada y que encuentres aquí el propósito que buscas. Comparte con nosotros tu sabiduría y servicio. Así, el encuentro entre Micaía y el joven levita tejía un nuevo hilo en la compleja trama de aquellos días en Israel. En la intersección de sus vidas, se formaba una conexión que resonaría a través de la historia, marcando el comienzo de una colaboración espiritual en el hogar de Micaía en el monte de Efraín. Con una mezcla de curiosidad y hospitalidad, Micaía indagó sobre el origen del joven levita que había llegado a su puerta. Dijo Micaía, ¿De dónde vienes? Respondió el joven levita. Soy de Belén de Judá y estoy en búsqueda de un lugar donde pueda establecerme. Movido por un deseo generoso y un reconocimiento especial hacia el levita, Micaía le hizo una propuesta significativa. Dijo Micaía, Permanece en mi casa y serás para mí como un padre y sacerdote. A cambio, te ofreceré diez ciclos de plata por año, además de vestimenta y comida. Ante esta oferta, el joven levita consideró la propuesta con gratitud y aceptó quedarse en la morada de Micaía. El levita respondió, Agradezco tu generosidad, Micaía. Acepto tu ofrecimiento y me quedaré en tu casa, cumpliendo el rol de padre y sacerdote. Que nuestras vidas estén entrelazadas en servicio y armonía. Así, se forjó una conexión especial entre Micaía y el joven levita, marcada por el propósito compartido y la búsqueda de significado espiritual. La casa en el monte de Efraín se convirtió en el escenario donde estas dos vidas convergieron, construyendo una narrativa única en medio de la complejidad espiritual de aquellos días en Israel. El acuerdo entre Micaía y el joven levita floreció en una armoniosa convivencia, trascendiendo las meras formalidades para convertirse en una relación de afecto y respeto mutuo. Dijo Micaía, Me complace que hayas decidido quedarte aquí. Serás para mí como uno de mis hijos. La conexión entre ellos se fortaleció aún más cuando Micaía decidió consagrar al joven levita. Esta ceremonia especial marcó la formalización de su papel como sacerdote en la casa de Micaía. Dijo Micaía, En este acto de consagración, confío en ti como mi sacerdote. Que tus servicios fortalezcan nuestra conexión espiritual. El joven levita, ahora oficialmente consagrado, asumió su rol con dedicación y devoción. Se convirtió en el servidor sacerdotal de la casa de Micaía, cumpliendo con sus deberes rituales y espirituales. Y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. La presencia del joven levita se convirtió en una constante en la morada de Micaía. Su servicio como sacerdote consolidó la relación entre ambos, creando un vínculo que trascendía lo espiritual para abarcar también la esfera familiar. Así, en la tranquilidad del monte de Efraín, se tejía una historia única, donde la generosidad, la consagración y el servicio se entrelazaban para formar una conexión especial entre Micaía y el joven levita. La presencia del joven levita en la casa de Micaía se convirtió en una fuente de esperanza y seguridad espiritual para él. Dijo Micaía, Ahora sé que Yahvé me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. La certeza de tener a un sacerdote en su hogar llenó a Micaía de confianza en la bendición divina. La conexión espiritual entre ambos se convirtió en un anclaje de prosperidad en medio de la incertidumbre. En aquellos días no había rey en Israel. Este recordatorio subraya la ausencia de liderazgo central en Israel en ese momento. Cada individuo y tribu seguía sus propias sendas, guiados por sus decisiones y circunstancias. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Mientras la historia de Micaía y el levita se desenvolvía, se abre otro capítulo en la narrativa. La tribu de Dan, en busca de un territorio propio, iniciaba su búsqueda por un lugar donde establecerse, un proceso que agregaría complejidad al tapiz de las historias entrelazadas en la tierra de Israel. Así, en este contexto de ausencia de rey y búsqueda de posesión, las vidas de aquellos en el monte de Efraín y las aspiraciones de la tribu de Dan convergen, tejiendo una narrativa rica en la diversidad y complejidad de la historia de Israel en aquellos días. En la búsqueda de un territorio propio, los hijos de Dan seleccionaron a cinco valientes hombres de las ciudades de Zora y Estahol. Con el encargo de explorar y reconocer la tierra, estos mensajeros se dirigieron al monte de Efraín, llegando hasta la casa de Micaía, donde decidieron descansar. Dijeron los hombres de Dan, Ide y reconoced la tierra. Al aproximarse a la morada de Micaía, los exploradores notaron la presencia del joven Levita. La familiaridad de su voz lo sorprendió, generando preguntas inmediatas. Los exploradores de Dan dijeron al Levita, ¿Quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Las interrogantes de los hombres de Dan revelan la perplejidad ante la presencia de Levita en la casa de Micaía. Sus cuestionamientos apuntan a entender la conexión del sacerdote con el lugar y las razones de su presencia en aquel momento. La trama se enriquece con la llegada de estos exploradores, cuya presencia introduce un nuevo elemento en la historia, llevando consigo la promesa de descubrimientos y desarrollos inesperados en la narrativa de la tribu de Dan en su búsqueda de una posesión en la tierra de Israel. Ante la sorpresa de los hombres de Dan, el Levita respondió a sus preguntas sobre su presencia en la casa de Micaía. Dijo el Levita, Micaía me ha tomado como su sacerdote y así es como he llegado a estar aquí. Los exploradores, buscando claridad y orientación en su misión, instaron a Levita a consultar a Dios para conocer el destino de su viaje. Los exploradores de Dan le dijeron al Levita, Pregunta, pues, ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. La solicitud de los hombres de Dan revela su deseo de obtener la aprobación divina y asegurar el éxito de su empresa. La consulta a Dios a través de Levita se convierte en un momento crucial que podría determinar el curso de su viaje en busca de posesión en la tierra prometida. Así, en la casa de Micaía en el monte de Efraín, se desenvuelve una trama de encuentros y decisiones que dará forma al destino de los hombres de Dan en su búsqueda de un lugar para habitar en Israel. El sacerdote, ante la petición de los hombres de Dan, emitió una respuesta que resonó con paz y confianza en la voluntad divina. Dijo el sacerdote, Ide en paz, delante de Yahvé está vuestro camino en que andáis. Animados por estas palabras, los cinco hombres partieron en dirección a Lais, la tierra que buscaban como posibilidad de asentamiento. Al llegar, observaron la seguridad y la tranquilidad que caracterizaban a la población de Lais. Vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. La escena en Lais revela un panorama de calma y seguridad entre los habitantes de la región. La aparente falta de amenazas y conflictos crea un ambiente propicio para la contemplación de los hombres de Dan sobre la viabilidad de establecerse en ese lugar. La distancia de Lais con respecto a los Sidón y la ausencia de conflictos comerciales o políticos con otras regiones destacan las condiciones favorables que los hombres de Dan encontraron en su exploración. Así, la trama se desarrolla con la revelación de un territorio apacible, pero la decisión final de los exploradores de Dan aún está por tomar forma. La historia continúa tejiendo su narrativa entre las decisiones humanas y la dirección divina. La noticia de la tierra prometedora se esparció rápidamente entre los hermanos de Dan en Zora y Estahol. La expectativa y la emoción crecieron mientras compartían los detalles del paisaje fértil y seguro que habían descubierto. Dijeron los exploradores. Los corazones de los hermanos de Dan se encendieron con el deseo de asegurar un hogar para su tribu en esa tierra promisoria. Sin embargo, algunos expresaron cautela y dudas. Respondieron algunos hermanos. ¿Estás seguro de que podemos confiar en esta evaluación? ¿No deberíamos consultar nuevamente a Dios para que guíe nuestros pasos? Los exploradores, comprendiendo la importancia de confirmar la voluntad divina, accedieron a la sugerencia y se dirigieron al joven levita que había estado sirviendo como sacerdote en la casa de Micaía. Los exploradores dijeron. Consultemos a Dios a través del sacerdote. Que su respuesta guíe nuestras decisiones y asegure el éxito de nuestro viaje. La tribu de Dan, envuelta en un debate entre la esperanza y la cautela, se embarcó en una jornada espiritual y estratégica para discernir el camino que les llevaría a la posesión de la tierra que prometía prosperidad. La tribu de Dan, animada por la respuesta del sacerdote y por la promesa divina, discutía entre ellos mientras se preparaban para la expedición. Entre risas y voces entusiastas, se formó un consejo improvisado. Uno de los líderes de Dan exclamó. Hemos recibido la bendición de Dios. Es el momento de avanzar y reclamar la tierra que nos ha sido destinada. Un guerrero, afilando su espada, añadió con determinación. La tierra nos espera, pero no podemos permitirnos la complacencia. Estemos alerta y preparados para cualquier desafío. Mientras ajustaban sus armaduras y organizaban las provisiones, un anciano sabio, con la mirada llena de experiencia, habló con calma. Recordemos que la fe en Dios es nuestro escudo. Avancemos con valentía, pero también con humildad, sabiendo que nuestras victorias son gracias a su guía. El joven Levita, ahora parte integral del grupo, alzó la voz. Que la voluntad de Dios nos guíe. Estoy aquí para servirles y llevar nuestras pregarias al Todopoderoso. Con un grito de unidad, 600 hombres de la familia de Dan se pusieron en marcha desde Zora y Estahol, desplegando una columna de determinación y fe. La conversación entre ellos resonaba en el aire, cargada de expectativas y el eco de un destino que estaba por desplegarse. Avanzando con determinación, la tribu de Dan llegó al campamento de Kiriat-Hearim en Judá, estableciendo su base en aquel lugar estratégico. La elección de este sitio dio origen al nombre El Campamento de Dan, una marca que perduraría en la historia de la tribu hasta el presente. Este campamento estratégico al occidente de Kiriat-Hearim se convirtió en el punto de partida para sus futuras exploraciones. Mientras exploraban la región, los danitas decidieron dirigirse al monte de Efraín, rumbo a la casa de Micaía. Al llegar, los cinco hombres que previamente habían explorado la tierra de Lais, con mirada inquieta y preocupada, se dirigieron a sus hermanos. Los exploradores de Lais dijeron con cautela, ¿No sabéis que en estas casas hay efoditer afines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Este mensaje llevaba consigo una advertencia sobre las prácticas espirituales de la región, señalando las representaciones sagradas presentes en la casa de Micaía. La tribu de Dan se encontraba en un momento crucial, enfrentando decisiones que afectarían directamente su destino en la nueva tierra que buscaban habitar. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven Levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Dijeron los exploradores, Saludos, joven Levita. Hemos llegado en busca de tu guía y consejo en nuestro viaje. ¿Cómo estás hoy? El joven Levita, sorprendido por la repentina visita de los seiscientos hombres de Dan, respondió. Bienvenidos. Estoy a vuestra disposición. ¿En qué puedo ayudaros? Los seiscientos hombres, que eran de los hijos de Dan, estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. La solemnidad en el aire indicaba que esta visita no era simplemente social, sino que llevaba consigo la seriedad de una empresa por emprender. Dijeron los líderes de Dan, Hemos venido en busca de la tierra que nos prometió Yahvé. Necesitamos tu orientación y guía, joven Levita. ¿Qué nos puedes decir acerca de los caminos que debemos seguir? El Levita, consciente de la importancia de su papel, respondió con humildad. Acompañadme. Hablaremos y consultaremos la voluntad de Yahvé para vuestro viaje. Así, en la entrada de la casa de Micaía, se gestaba una reunión crucial entre el joven Levita y los seiscientos hombres de Dan, marcando un punto de inflexión en su búsqueda de la tierra prometida. En lo más intrincado del monte de Efraín, los cinco hombres que previamente habían explorado la tierra ascendieron y se adentraron en la morada de Micaía. La determinación resonaba en sus pasos mientras se dirigían hacia la imagen de Taya, el efod, los terafines y la imagen de fundición que yacían en el interior. Dijeron los exploradores. El destino de nuestra tribu nos ha llevado a esta casa. Hemos venido a tomar estas representaciones sagradas con el propósito de asegurar la voluntad de Yahvé en nuestra empresa. Mientras los cinco hombres llevaban a cabo su misión en la casa de Micaía, el sacerdote permanecía a la entrada de la puerta, custodiando el acceso junto a los seiscientos hombres armados de armas de guerra. La escena evocaba una solemnidad que indicaba la seriedad del propósito de los danitas. Entrando, pues, aquellos en la casa de Micaía tomaron la imagen de Taya, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote, desconcertado y curioso, les dijo, ¿Qué hacéis vosotros? El sacerdote, al presenciar la toma de las representaciones, cuestionó la inusual visita de los danitas, anticipando que este acto tendría consecuencias significativas tanto para Micaía como para la tribu de Dan. Y ellos le respondieron, Calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? Los danitas, conscientes de la valía del sacerdote, le instaron a unirse a ellos con una oferta tentadora. Uno de los líderes se acercó con determinación y agregó, Te necesitamos como guía espiritual para toda nuestra tribu. ¿No es más honorable ser sacerdote para una tribu entera que sólo para la casa de un hombre? El sacerdote, sorprendido por la propuesta, reflexionó unos instantes y finalmente, con gratitud, respondió, Vuestra invitación me llena de alegría. Si es la voluntad de Yahvé, aceptaré este llamado y seré vuestro padre y sacerdote. Se alegró el corazón del sacerdote al aceptar la propuesta y tomando el efod y los terafines y la imagen, se integró en medio del pueblo de Anita. Dijo el sacerdote, Vuestra oferta es un honor que acepto con humildad. Que la guía de Yahvé nos conduzca en este nuevo camino que emprendemos juntos. Los danitas, complacidos con la respuesta, expresaron su respeto y agradecimiento. Uno de ellos dijo, Con un líder espiritual como tú, estamos seguros de que nuestro viaje será bendecido. Así, el sacerdote, portando las representaciones sagradas, se incorporó al grupo de los danitas. Mientras avanzaban en su travesía, la conversación giró en torno a la importancia de la espiritualidad en su búsqueda de una nueva tierra. Dijo el sacerdote, Recordad, mis hijos, que Yahvé guiará nuestros pasos. Mantengamos viva la llama de la fe en este viaje. Los danitas, liderados por su nuevo sacerdote, se adentraron en un capítulo desconocido, marcado por la promesa de una tierra y la dirección divina que ahora llevaban consigo. Y ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Con una determinación renovada y el sacerdote guiándolos, los danitas emprendieron su viaje. Los niños jugaban y el ganado avanzaba, llevando consigo las posesiones que habían reunido para este peregrinaje. Dijo uno de los líderes danitas, Con la bendición de Yahvé y nuestro nuevo sacerdote, estamos listos para lo que sea que nos depare este viaje. Avancemos con confianza. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. El rumor del viaje se extendió rápidamente, y aquellos que habían presenciado la partida de los danitas decidieron unirse a ellos en su búsqueda. Dijo un hombre del pueblo. Las noticias de este viaje han despertado nuestra curiosidad y esperanza. Quizás encontremos una tierra mejor siguiendo a estos hijos de Dan. Unidos, seremos más fuertes. Así, un grupo variado de personas se sumó al séquito danita, compartiendo el mismo sendero hacia lo desconocido. Conversaciones animadas resonaban entre los danitas y sus nuevos compañeros de viaje, mientras compartían historias y expectativas para el futuro. Dijo el sacerdote. Yahvé ha reunido a una comunidad diversa bajo un mismo propósito. Que esta unión sea fortalecida por la fe y la confianza en su voluntad. Con cada paso, la caravana danita se transformaba en una comunidad más amplia, marcando el comienzo de un viaje que trascendería los límites de una tribu para abrazar a aquellos que buscaban una nueva esperanza en la tierra prometida. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía. ¿Qué tienes? ¿Qué has juntado gente? La sorpresa se apoderó de los danitas al darse cuenta de que habían sido seguidos. Micaía, quien observaba a la creciente multitud, fue abordado por los líderes de Dan con inquietud en sus rostros. Dijo un líder danita. ¿Por qué has reunido a la gente? ¿Hay algún problema? Él respondió. Tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote, y os vais, ¿qué más me queda? ¿Por qué, pues, me preguntáis qué me pasa? Micaía, con tono de resignación, expresó la razón detrás de su preocupación. La partida de los danitas con sus dioses y sacerdote había dejado un vacío en su vida y en su hogar. Dijo otro líder danita. Comprendemos que estás afectado por la pérdida de tus dioses y sacerdote. Sin embargo, nuestro viaje es impulsado por una búsqueda mayor y necesitamos continuar. La respuesta de los danitas resonó en el aire, dejando a Micaía con un sentimiento de pérdida y desconsuelo. Los danitas, aunque agradecidos por las enseñanzas del sacerdote, avanzaron en su camino, dejando atrás a Micaía y a aquellos que se habían unido a la caravana en busca de una nueva esperanza. La decisión de seguir adelante marcó un giro crucial en el destino de ambos grupos, separándolos en caminos divergentes hacia el desconocido. Y los hijos de Dan le dijeron, No desvoces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan, y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Con compasión, los danitas aconsejaron a Micaía que evitara provocaciones que pudieran poner en peligro su seguridad y la de su familia. Reconociendo la advertencia, Micaía sintió con la cabeza, aunque con pesar en su corazón. Dijo uno de los líderes danitas, Entendemos tu situación, pero nuestro camino está marcado por un propósito más grande. Que la paz esté contigo, Micaía. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. La caravana danita continuó su travesía, dejando a Micaía atrás. Al percatarse de la superioridad numérica y la resolución de los danitas, Micaía reconoció la futilidad de resistir. Dijo Micaía consigo mismo. Su destino y el mío son caminos separados. Que Yahvé los guíe en su búsqueda. Micaía, sintiendo la ausencia de los dioses y el sacerdote que habían sido tomados, regresó a su hogar con el peso de la pérdida. El silencio descendió sobre la casa de Micaía, marcando el final de un capítulo en su vida y el comienzo de una nueva realidad sin las influencias espirituales que una vez llenaron su morada. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. La llegada de los danitas a Lais marcó un punto crítico en su búsqueda de una nueva tierra. La ciudad, anteriormente tranquila y confiada, se vio sorprendida por la violencia repentina. Dijo uno de los líderes danitas. Que Yahvé esté con nosotros en este acto. Por la voluntad divina, tomaremos esta ciudad para asegurar nuestro hogar. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Lais, desprotegida y sin alianzas cercanas, no pudo resistir el embate de los danitas. La ciudad, ahora en ruinas humeantes, quedó a merced de sus conquistadores. Dijo otro líder danita. La tierra prometida se encuentra más cerca. Rehagamos nuestras vidas en este lugar. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bedreov. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Después de la destrucción, los danitas emprendieron la tarea de reconstruir Lais. La promesa de una nueva tierra se materializaba, aunque a través de la ruina y el renacer. Dijo uno de los danitas. Que esta ciudad renacida sea un símbolo de nuestra búsqueda y la providencia de Yahvé. Con Lais reconstruida, los danitas establecieron su hogar en esta tierra que ahora les pertenecía. La historia de su travesía, marcada por la conquista y la renovación, se entrelazaba con la promesa de una vida mejor en la tierra que habían buscado con determinación. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. La ciudad, ahora rebautizada en honor a la tribu de Dan, se convertía en un testimonio tangible de su conquista y la promesa cumplida de un nuevo hogar. Dijo uno de los danitas. Dan será el nombre que perdure en esta tierra que hemos reclamado para nosotros. Que sea un recordatorio de nuestra travesía y la providencia de Yahvé. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Taya, y Jonatán hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. La figura sagrada que llevaron consigo desde la casa de Micaía se convirtió en el foco espiritual de la tribu, y Jonatán, descendiente de Moisés, asumió el papel de sacerdote para guiar a su pueblo. Dijo Jonatán. Que la presencia divina guíe nuestros pasos mientras habitamos en esta nueva tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de Taya que Micaía había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. La imagen de Taya, inicialmente esculpida por Micaía, se erigió como un símbolo espiritual para la tribu de Dan durante el tiempo que permanecieron en Silo. La casa de Dios se convirtió en un centro de adoración y conexión espiritual para la comunidad danita. Dijo uno de los ancianos danitas. Que la fe y la adoración a Yahvé nos guíen mientras construimos nuestras vidas en esta tierra que ahora llamamos hogar. Así, la historia de Dan se tejía con los hilos de la conquista, la fe y la presencia divina, marcando el capítulo inicial de su asentamiento en la tierra prometida. Historia bíblica de Micaía Jueces capítulo 17 Hubo un hombre del monte de Efraín, que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, Los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, y de los cuales me hablaste, He aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, Bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, En verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición, Ahora, pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre doscientos ciclos de plata y los dio al fundidor, Quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita, y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿De dónde vienes? Y el levita le respondió, Soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, Quédate en mi casa, y serás para mi padre y sacerdote, Y yo te daré diez ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó, pues, al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Jueces capítulo 18 En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu cinco hombres de entre ellos, hombres valientes, de Zora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, Ide y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín, hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá, le dijeron, ¿Quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió, De esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, Pregunta, pues, ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, Ide en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos cinco hombres salieron, y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los Sidónios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo, pues, ellos a sus hermanos en Zora y Estahol, sus hermanos les dijeron, ¿Qué hay? Y ellos respondieron, Levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región, y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Zora y de Estahol, seiscientos hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriath-Hearim en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan, hasta hoy, está al occidente de Kiriath-Hearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín, y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais, dijeron a sus hermanos, ¿No sabéis que en estas casas hay efod y terafines, y una imagen de talla y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven Levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los seiscientos hombres, que eran de los hijos de Dan, estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de Taya, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los seiscientos hombres armados de armas de guerra. Entrando, pues, aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de Taya, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿Qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, ¡Calla, pon la mano sobre tu boca, y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote! ¿Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre, que de una tribu y familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ¿Qué tienes, que has juntado gente? Él respondió, Tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote, y os vais, ¿Qué más me queda? ¿Por qué, pues, me preguntáis qué me pasa? Y los hijos de Dan le dijeron, No des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan, y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada, y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Betreot. Luego reedificaron la ciudad, y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Taya, y Jonatán hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de Taya que Micaía había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Ahora haremos un análisis de la historia de Micaía en los capítulos 17 y 18 de Jueces, donde se destaca la falta de liderazgo central y autoridad en Israel en la época de los jueces. En el contexto histórico de la narrativa de Micaía en los capítulos 17 y 18 del Libro de Jueces, se nos sumerge en una época caótica y tumultuosa en la historia de Israel, caracterizada por la ausencia de una autoridad central y la notoria carencia de un monarca. La consecuencia de esta falta de liderazgo sólido es evidente en la deriva moral y espiritual de la nación, que experimenta ciclos repetitivos de desobediencia, opresión, arrepentimiento y liberación, liderados por figuras conocidas como los jueces. La historia de Micaía, con sus elementos de robo, idolatría y corrupción sacerdotal, se convierte así en un microcosmos que refleja las tendencias más amplias de apostasía que caracterizaban a Israel en este periodo. La falta de una guía central y la tolerancia de la conducta individualizada, tal como cada uno hacía lo que bien le parecía, crean un caldo de cultivo para la corrupción y el abandono de los mandamientos divinos. La estructura social y espiritual de la sociedad se resquebraja, y las prácticas religiosas distorsionadas emergen como resultado de la falta de una dirección clara. Además, la historia de Micaía sirve como un recordatorio impactante de que, en la ausencia de un liderazgo y adoración centrados en Dios, la espiritualidad se ve fácilmente desplazada hacia formas distorsionadas de religiosidad. La creación de ídolos, la consagración de sacerdotes fuera del orden divino, y la instrumentalización de la religión para justificar acciones egoístas y desviadas son todos síntomas de la falta de una autoridad moral y espiritual sólida. La historia de Micaía en el contexto de los jueces revela no sólo la decadencia moral y espiritual individual, sino también la descomposición de la sociedad en su conjunto debido a la falta de una guía central basada en principios divinos. La repetida afirmación de que no había rey en Israel resalta la urgencia de una dirección espiritual y moral coherente, señalando así el caos que prevalecía en la nación en ese tiempo crucial de su historia. En un segundo plano, la figura de Micaía se destaca como un personaje cuyas acciones ilustran no sólo la decadencia individual sino también la desviación colectiva del camino divino. Micaía, un habitante del monte de Efraín, emerge como un reflejo de las complejidades morales y espirituales que afectan a Israel en la época de los jueces. Su historia comienza con el robo de plata a su propia madre, un acto que, si bien inicialmente parece condenable, se ve matizado por su confesión y devolución del dinero. La respuesta inicial de su madre, que lo maldice por el robo, da paso a una bendición cuando Micaía restituye la cantidad. Este cambio en la actitud refleja la ambigüedad moral y la falta de una ética sólida en la sociedad de la época. La utilización de parte de la plata devuelta para crear ídolos revela la corrupción espiritual de Micaía y su desviación de las leyes divinas que prohíben la creación de imágenes de talla y la adoración de dioses ajenos. La historia pone de manifiesto la facilidad con la que la desobediencia individual puede llevar a la apostasía y la adopción de prácticas religiosas desviadas. La creación de una casa de dioses por parte de Micaía, que incluye la confección de un efod y terafines, señala un alejamiento aún mayor de la adoración pura y la estructura establecida por Dios. Micaía, al consagrar a uno de sus propios hijos como sacerdote, revela una apropiación personal de la autoridad sacerdotal, desafiando así el orden divino establecido para la tribu de Leví. Estos actos no sólo evidencian la decadencia espiritual de Micaía, sino también la prevalencia de una religiosidad desviada y egoísta en la sociedad de la época. En conclusión, la historia de Micaía ilustra de manera vívida la complejidad moral y espiritual de Israel durante los jueces. Sus acciones, desde el robo inicial hasta la creación de ídolos y la apropiación indebida de la autoridad sacerdotal, resaltan la falta de un fundamento ético sólido y la deriva espiritual que caracteriza a la nación en ausencia de un liderazgo divino coherente. La narrativa de Micaía se convierte, por tanto, en un microcosmos que encapsula las complejidades morales y espirituales de una sociedad en declive. La historia de Micaía en los capítulos 17 y 18 de Jueces revela la creación y el uso de ídolos en la sociedad israelita, lo cual agudiza la decadencia espiritual y la desobediencia a los mandamientos divinos. Micaía, al utilizar parte del dinero restituido por su robo para confeccionar ídolos, representa una manifestación palpable de la corrupción religiosa que se había infiltrado en la vida cotidiana del pueblo de Israel. Esta acción contraviene directamente la prohibición de Dios de hacer imágenes de talla y adorar a otros dioses, destacando la tendencia hacia prácticas religiosas sincréticas y desviadas. La creación de una casa de dioses por parte de Micaía, que incluye la confección de un efod y terafines, muestra un desprecio por la pureza y la simplicidad de la adoración prescrita por Dios en el tabernáculo. El efod, un objeto sacerdotal, se utiliza de manera indebida para respaldar las prácticas idolátricas de Micaía. Este acto refleja no sólo la corrupción individual, sino también la perversión de las instituciones sagradas en la sociedad israelita. La consagración de uno de los hijos de Micaía como sacerdote dentro de este contexto desviado resalta la falta de respeto por la autoridad divina establecida para la tribu de Leví. Este acto de nombrar a su propio hijo como sacerdote subraya la apropiación indebida de la autoridad religiosa y la falta de reverencia hacia la estructura divinamente ordenada. La historia de Micaía en el contexto de la creación y el uso de ídolos revela una tendencia preocupante hacia la corrupción religiosa en la sociedad israelita. La desobediencia a los mandamientos divinos, la manipulación de objetos sagrados y la apropiación indebida de la autoridad sacerdotal son todos indicadores de una espiritualidad desviada que contribuye a la decadencia moral general de la nación durante el periodo de los jueces. La narrativa de Micaía resalta así la peligrosa senda de la idolatría y la corrupción religiosa que había afectado a Israel en su momento más crítico. La historia de Micaía en jueces 17 y 18 destaca la creación de una casa de dioses y la consagración de un levita como sacerdote, revelando la corrupción religiosa y la falta de respeto por las instituciones sagradas en la sociedad israelita de la época. Micaía, al establecer su propia casa de dioses, se aparta de la estructura espiritual y la adoración prescrita por Dios en el tabernáculo. La creación de un efóditer afines dentro de esta casa representa una desviación significativa de la auténtica adoración y revela la tendencia hacia prácticas idolátricas que socavan la integridad espiritual de la nación. La consagración de uno de los hijos de Micaía como sacerdote dentro de esta estructura desviada subraya la apropiación indebida de la autoridad religiosa y la falta de respeto por el orden divino. Este acto refleja la corrupción del sacerdocio, ya que el levita es consagrado no según las prescripciones divinas, sino según las decisiones arbitrarias de un individuo. Esta práctica socava la santidad del sacerdocio y contribuye a la decadencia general de la adoración en Israel. La historia también destaca la percepción errónea de Micaía sobre la prosperidad divina. Al consagrar al levita, afirma, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Esta perspectiva errónea revela la falta de comprensión espiritual y sugiere que Micaía ve la prosperidad en términos de posesiones materiales y logros personales, en lugar de buscar la voluntad de Dios y adherirse a sus mandamientos. La historia de Micaía, en el contexto de la creación de una casa de dioses y la consagración de un levita, destaca la corrupción religiosa y la falta de respeto por las instituciones sagradas en la sociedad israelita durante el periodo de los jueces. La desviación de la auténtica adoración y la manipulación de las funciones sacerdotales contribuyen a la decadencia espiritual general y a la pérdida de la comprensión adecuada de la prosperidad divina. La narrativa de Micaía revela así las profundas implicaciones de la corrupción religiosa en la vida espiritual y moral de la nación. La historia de Micaía introduce la figura de un levita forastero de Belén de Judá, quien se convierte en parte integral de la narrativa y refleja la desviación de las prácticas sacerdotales establecidas por Dios en el tabernáculo. La presencia de este levita destaca la falta de respeto por la santidad del sacerdocio y la instrumentalización de la religión para fines personales y egoístas. Cuando el levita llega a la casa de Micaía, se le hace una oferta para convertirse en el padre y sacerdote personal de Micaía a cambio de 10 ciclos de plata por año, vestimenta y comida. Esta transacción revela la comercialización de las funciones sacerdotales, contraviniendo la sagrada designación y la dedicación exclusiva que deberían acompañar al servicio sacerdotal. La aceptación de levita de esta oferta también resalta la falta de integridad y la disposición a comprometerse en prácticas religiosas distorsionadas. Además, la narrativa muestra cómo la presencia de levita complace a Micaía, quien afirma, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Esta perspectiva distorsionada revela una comprensión errónea de la prosperidad divina, vinculándola a la posesión de un sacerdote personal en lugar de buscar la voluntad de Dios y adherirse a sus mandamientos. Este enfoque utilitario hacia la relación con Dios refleja la superficialidad espiritual que prevalecía en la sociedad de esa época. La historia de levita forastero en la casa de Micaía destaca la desviación de las prácticas sacerdotales establecidas por Dios y la instrumentalización de la religión para fines personales y egoístas. La comercialización de las funciones sacerdotales y la percepción errónea de la prosperidad divina son elementos clave que contribuyen a la corrupción religiosa y a la pérdida de la autenticidad espiritual en el contexto más amplio de la historia de Micaía en los jueces. La historia de Micaía destaca la relación entre el levita forastero y Micaía revelando la falta de respeto por la santidad del sacerdocio y la instrumentalización de la religión para satisfacer necesidades personales. Cuando Micaía invita al levita a quedarse en su casa y le ofrece una compensación económica, vestimenta y comida a cambio de desempeñar el papel de padre y sacerdote, se ilustra una negociación que distorsiona la sacralidad del servicio sacerdotal. La aceptación por parte del levita de esta oferta pone de manifiesto la disposición a comprometer los principios sagrados en aras de la conveniencia personal y material. El hecho de que el levita se convierta en una figura integral de la casa de Micaía y sirva como sacerdote, muestra la falta de integridad en el ejercicio del sacerdocio. La relación entre Micaía y el levita no está guiada por una búsqueda sincera de la voluntad de Dios o la obediencia a los principios divinos, sino más bien por motivaciones egoístas y un entendimiento distorsionado de la prosperidad espiritual. La aprobación de Micaía de la presencia del levita en su casa, expresada con la afirmación «Ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote», revela una percepción errónea de la prosperidad divina. En lugar de reconocer la importancia de la obediencia y la reverencia a Dios, Micaía vincula su bienestar espiritual a la posesión de un sacerdote personal, desviándose así de la autenticidad y la profundidad espiritual. La relación entre Micaía y el levita destaca la desviación de las prácticas sacerdotales establecidas por Dios y la instrumentalización de la religión para satisfacer necesidades personales. La negociación utilitaria del sacerdocio y la percepción errónea de la prosperidad divina contribuyen a la decadencia espiritual y reflejan la corrupción religiosa en la sociedad israelita durante el periodo de los jueces. La historia de Micaía en los capítulos 17 y 18 de Jueces destaca la percepción errónea de Micaía sobre la prosperidad divina al consagrar al levita, así como la instrumentalización de la religión en el contexto de la expedición de la tribu de Dan para buscar una nueva posesión. Micaía, al afirmar que Jehová lo prosperará porque tiene un levita por sacerdote, revela una comprensión superficial y utilitaria de la relación con Dios, vinculando la prosperidad a la posesión de un sacerdote personal en lugar de obedecer los principios divinos. La expedición de la tribu de Dan para buscar una nueva posesión destaca la falta de respeto por la integridad de la tierra dada por Dios a las tribus de Israel y la disposición de comprometer la obediencia a Dios por razones pragmáticas. El enfoque pragmático hacia la búsqueda de tierras expresado en la recomendación de los exploradores de atacar el pueblo de Lais refleja la falta de confianza en la provisión divina y la disposición a depender más de la estrategia humana que de la dirección de Dios. La falta de resistencia o intervención divina durante la expedición de Dan a Lais resalta la lejanía espiritual y la pérdida de la guía divina en la toma de decisiones. La conquista el saqueo y la reedificación de Lais junto con la incorporación de la imagen de Taya y el Evita en la práctica religiosa de Dan revelan una vez más la desviación de las prácticas y principios sacerdotales divinamente establecidos. La historia de Micaía en relación con la expedición de la tribu de Dan destaca la percepción errónea de la prosperidad divina y la instrumentalización de la religión para fines pragmáticos. La falta de confianza en la provisión divina, la disposición a comprometer la obediencia y la pérdida de la guía divina reflejan la decadencia espiritual y moral que caracteriza la sociedad israelita durante el periodo de los jueces. La narrativa de Micaía subraya así la necesidad urgente de restaurar la autenticidad espiritual y el apego a los principios divinos en medio de la desviación y la corrupción religiosa. La historia de Micaía en los capítulos 17 y 18 de Jueces destaca la falta de liderazgo central y autoridad en Israel en la época de los jueces, contribuyendo a la ausencia de un rumbo moral y espiritual claro en la sociedad. La repetida afirmación de que en aquellos días no había rey en Israel sirve como un recordatorio constante de la carencia de una figura de liderazgo fuerte y centralizada, permitiendo así que cada individuo actúe según su propio criterio y deseos. La historia de Micaía y la tribu de Dan refleja la anarquía moral y espiritual que prevalecía en la sociedad israelita. La expedición de Dan para buscar una nueva posesión, la falta de resistencia divina durante la conquista de Laiz y la reedificación de la ciudad a pesar de sus prácticas idólatras ilustran la ausencia de una guía divina coherente. La tribu de Dan, al no tener posesión asignada entre las tribus de Israel hasta ese momento, demuestra la falta de estructura y autoridad centralizada. La falta de una referencia moral y espiritual unificadora conduce a prácticas religiosas distorsionadas y decisiones basadas en la conveniencia pragmática en lugar de principios divinos. La narrativa de Micaía y Dan refleja, por tanto, las consecuencias negativas de la falta de liderazgo y autoridad en la sociedad, permitiendo la corrupción religiosa, la desobediencia a Dios y la decadencia moral general. La historia de Micaía y la tribu de Dan resalta la ausencia de liderazgo central y autoridad en Israel durante la época de los jueces, lo que contribuye a la deriva moral y espiritual de la nación. La falta de una guía divina coherente lleva a la toma de decisiones basada en la conveniencia y la corrupción religiosa, subrayando la necesidad urgente de un liderazgo fuerte y la adhesión a los principios divinos para restaurar la integridad espiritual y moral de la sociedad israelita. La historia de Micaía y la tribu de Dan destaca la búsqueda de posesión por parte de la tribu en un contexto de falta de liderazgo central y autoridad en Israel. La repetida afirmación de que en aquellos días no había rey en Israel resalta la ausencia de una figura de liderazgo que proporcionara dirección y estableciera límites morales y espirituales en la nación. Esta carencia se manifiesta en la actitud de la tribu de Dan que busca tierras de manera autónoma y pragmática sin una orientación divina o respeto por los principios establecidos por Dios. La expedición de la tribu de Dan para buscar una nueva posesión revela una falta de confianza en la provisión divina y una dependencia excesiva de estrategias humanas. La recomendación de los exploradores de atacar el pueblo de Lais basada en criterios pragmáticos en lugar de la dirección divina subraya la ausencia de un liderazgo espiritual que guíe las decisiones del pueblo de Israel. La falta de resistencia divina durante la expedición y la conquista de Lais refleja la distancia espiritual y la pérdida de la guía divina en medio de la falta de liderazgo central. La reedificación de la ciudad a pesar de sus prácticas idólatras y la incorporación de elementos religiosos distorsionados en la vida de la tribu de Dan evidencia en la decadencia moral y espiritual que caracterizaba a la sociedad israelita en esos días. La historia de Micaía y la tribu de Dan resalta la búsqueda autónoma de posesiones en un contexto de falta de liderazgo central y autoridad en Israel. La dependencia excesiva de estrategias humanas, la falta de resistencia divina y la decadencia moral ilustran las consecuencias negativas de la ausencia de una guía espiritual coherente. La narrativa subraya la necesidad apremiante de un liderazgo fuerte y una adherencia a los principios divinos para orientar y corregir la dirección de la sociedad israelita durante el periodo de los jueces.